Es decir, tropismo, quiere decir, como ustedes saben, afinidad, ¿no? Es decir, estos virus tienen afinidad por ir al hígado y obviamente ocasionar a ese nivel un proceso inflamatorio y dañar el hígado, ¿no? Debido a que su manifestación principal es el daño hepático, ¿no? Estos virus son denominados con letras, como ustedes saben. Todo esto ya lo han visto seguramente con su profesor de microbiología también. Estos virus son denominados con letras A, B, C, D, E y G. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué hepatitis se transmiten por vía oral y qué hepatitis se transmiten por vía parenteral? Es decir, por inyecciones, por transfusiones. ¿Alguno de ustedes se acuerda? La A y E por vía fecal oral, doctor. Muy bien. Y la B, C y D, sobre todo, por vía parenteral, ¿te acuerdas, no? Sí. La transmisión de las hepatitis A es por vía fecal oral y la transmisión de las hepatitis B, C, D y G. Y G, B también. Antes se pensaba de que eran dos virus diferentes, el G y el G, B. Actualmente se sabe de que es el mismo virus, pero que pertenece a distintas cepas. Solamente eso, ¿no? Es parenteral y afectan a grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo, entonces, para adquirir las hepatitis B, C y D, por ejemplo? Obviamente, el hecho de compartir jeringas, los tatuajes, las transfusiones, el hecho de ingresar a una máquina de hemodiálisis. Hay muchos factores que los vamos a comentar más adelante, ¿no? Entonces, la hepatitis B, C y D y G, B es parenteral, ¿no? Y afecta a grupos de riesgo que hemos comentado. Y el cuadro clínico que va a presentar el paciente es muy similar, presentando clásicamente lo que ustedes saben, lo que nos han enseñado siempre en la facultad, ¿no? Es decir, el paciente se pone histérico, hay bastantes náuseas, anorexia y lo que llama la atención a los pacientes con hepatitis es de que están bastante asténicos. El paciente se refiere a que está bastante cansado, con falta de fuerzas, ¿no? Entonces, a eso lo denominamos astenia, ¿no? No olvidar que la hepatitis viral aguda es una enfermedad infecciosa del hígado, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza? ¿Qué daño se establece a nivel hepático? Obviamente, va a haber una necrosis hepato celular y obviamente bastante inflamación, ¿no? Lo que les decía, el cuadro clínico es muy típico, es característico y las lesiones histológicas también, producidas por los distintos agentes virales, son prácticamente las mismas, son idénticas, ¿no? Y esto sí hay que tomarlo en cuenta, que va a existir diferencia en cuanto a los siguientes factores. Miren, existen diferencias de acuerdo a los siguientes factores, de acuerdo a qué tipo en particular de virus se está ocasionando la enfermedad. Por ejemplo, el mecanismo de transmisión es diferente a los distintos tipos de virus. El periodo de incubación también, sí, es variable, varía de un virus a otro. La evolución de la enfermedad, la evolución de una A no es la misma que una B, que una C, que una D. Entonces, es variable y sobre todo en los marcadores serológicos. Los marcadores serológicos que vamos a solicitar para el diagnóstico de cada una de estas en particular, no existe uno solo, ¿no? Entonces, habrá que pedir un marcador serológico específico de acuerdo al tipo de hepatitis que nosotros estemos sospechando por la clínica y por los antecedentes que nos ha referido el paciente, ¿no? Y el diagnóstico se basa, obviamente, como les decía, en la clínica, síntomas que presenta, obviamente a este paciente. Por eso, muchachos, la anterior clase hemos hablado de pruebas de función hepática, para que ustedes hayan recordado. No, no, no les he enseñado esto yo, sino han recordado solamente porque todo esto seguramente ya lo vieron con su profesor de laboratorio clínico. Es decir, son muy importantes las pruebas de función hepática que muestran un patrón bastante característico de necrosis, ¿no? Y que encima principalmente la vamos a encontrar alterada, hemos dicho, en la necrosis hepatocelular, cuando hemos hablado de prueba de función hepática. La transaminasa, ¿se acuerdan? La transaminasa, hemos dicho que va a estar principalmente elevada. El agente causal se lo identifica, obviamente, por la determinación de marcadores serológicos virales que vamos a solicitar. Y como ustedes saben, para la hepatitis no existe un tratamiento específico. Solamente existen medidas generales, que las vamos a comentar más adelante, ¿no? El tratamiento es sintomático, básicamente sintomático, pero sí medidas generales y específicas para su prevención. Y el trasplante hepático puede ser necesario, ¿sí?, en casos de falla hepática grave. Es decir, existe un tipo de hepatitis aguda que se llama hepatitis aguda fulminante, ¿sí?, que es producida por algunos tipos de virus que los vamos a comentar más adelante. Y obviamente pueden provocar una insuficiencia hepática grave y el paciente requerir de trasplante hepático, ¿no? Y esto también recordar lo que es muy importante. Hay algunos tipos de hepatitis que fácilmente, si no se realiza el tratamiento correcto, pueden progresar a la cronicidad, es decir, se pueden volver crónicas. ¿Qué tipos de hepatitis principalmente hay que tomar las 50 que pueden tener la posibilidad de evolución a la cronicidad? La B, la C y la D. Aquí está lo que decíamos, la hepatitis tipo A y E, es producida por agua y alimentos contaminados, ¿no?, por el virus B y C, por transfusiones de sangre, también por jeringas compartidas y también por relaciones sexuales, ¿no? Hablando un poquito de la introducción, es una infección sistémica en la que la necrosis e inflamación hepato celular va a llevar, obviamente, a una constelación característica de cambios clínicos en el paciente. Clínicos, obviamente, ictericia, coluria y acole, y la astenia que hemos comentado, ¿no? Bioquímicos, obviamente, se va a alterar la morfología hepática y, obviamente, la traducción va a ser alteración de las pruebas de función hepática y va a tener una característica también inmunocerológica. Es decir, cuando nosotros solicitemos serología para hepatitis, para un tipo de hepatitis específica, vamos a encontrar seguramente positividad, ¿no? Y morfológicos, ¿a qué se refiere el cambio morfológico? A los cambios estructurales que va a tener el hígado por la afectación del virus de la hepatitis, ¿no? De menos de seis meses de evolución. Es decir, se dice que es aguda cuando tiene menos de seis meses de evolución. Cuando tiene más de seis meses de evolución, ya hablamos de una hepatitis crónica, ¿no? Y los virus que la producen son hepatotropos, como habíamos comentado, ¿no? Donde la hepatitis es la manifestación principal. Aquí están los repetimos a los virus, hepatotropos, el virus A, B, C, D, E, G. Existe otro virus que se llama el virus TT. ¿Por qué se llama el virus TT? Porque se lo adquiere a través de transfusiones. También el virus ZEN. Y últimamente se ha hablado de otros virus también que pueden ocasionar hepatitis y son hepatotropos, como el virus Samban y Omban en Japón, ¿no? También pueden existir hepatitis virales por virus no hepatotropos en forma ocasional, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué virus nos pueden ocasionar en forma ocasional? El citomegalovirus en los pacientes con VIH positivos. Los pacientes que tienen herpes virus, el virus de Epstein-Barrs. Algunos de ustedes se acuerdan qué enfermedad ocasiona el virus de Epstein-Barrs en nuestro organismo habitualmente. La mononucleosis infecciosa, ¿se acuerdan? La mononucleosis infecciosa, ¿no? El virus de la fiebre amarilla, el virus de la parotiritis, sarampión, rubiola, sida y otros, ¿no? Y miren esta revisión del Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de La Paz, de cuatro años, un estudio de cuatro años desde el 2017 al 2018. En realidad el estudio empezó en el 2015, ¿no? Se diagnosticaron 72 casos de hepatitis viral aguda, ¿sí? De estos casos, de los 72, 38 correspondieron a hepatitis A. Esto está acorde con las estadísticas internacionales, es decir, la hepatitis más frecuente que vemos habitualmente en la consulta de gastroenterología y de medicina general también es la hepatitis A, ¿no? 31 correspondieron a hepatitis tipo B y 3 a hepatitis tipo C. Y lo que les decía, esto nos indica que la hepatitis sigue siendo la más común, hecho que se relaciona con un deficiente estado sanitario que lleva obviamente a una infección endémica, crónica en nuestros países, ¿no? En la de tipo A hubo un predominio en varones con 23 pacientes, lo que también está de acorde con las estadísticas internacionales, es mucho más frecuente en el sexo masculino, ¿no? La mayoría de los pacientes que se observaron fueron entre las edades de 15 a 30 años, ¿no? De los B, de los casos de hepatitis B, 23 fueron varones, hecho también acorde a las estadísticas internacionales, ¿no? De estos 10 pacientes, de estos 10 pacientes tenían entre 20 y 30 años y 16 entre 31 y 60, ¿no? No olvidar que la A es de distribución universal, en todo el mundo se presenta, ¿no? Es responsable del 20 al 25% de los casos de hepatitis en el mundo, imagínense. La B afecta al 5% de la población mundial, pero es un, es un, constituye un grave problema de salud, ¿por qué? Porque miren, hay más de 350 millones de personas afectadas por el virus de la hepatitis B y obviamente esto conlleva altos costos sanitarios en el tratamiento de estos pacientes, por eso decimos de que es un serio problema a nivel mundial, ¿no? Habitualmente deja inmunidad permanente, es la novena causa de muerte en el mundo. La B es de mucha importancia en el embarazo ante la infección aguda en el primer trimestre y la posibilidad de pasaje, obviamente, transplacentario es del 5 al 10%, ¿no? La prevalencia de la infección crónica por el virus de la C es del 3%, también es un grave problema de salud porque miren también bastante cantidad de gente afectada, 170 millones de personas. La infección por el virus C se clonifica en el 70, 80% de los casos. Es decir, de todos los tipos de virus que hemos hablado, ¿cuál es el virus que tiene la mayor probabilidad de cronificar la enfermedad y en qué porcentaje? El virus de la hepatitis C en el 70 a 80% de los casos, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Bueno, la prevalencia de la infección por virus de la hepatitis D alcanza 5% de portadores crónicos, afectando a unos 15 millones de individuos. La E, que la hemos comentado, se ha detectado en brotes aislados en algunos países, sobre todo de Centroamérica. Las zonas endémicas son el sur y centro de Asia, África, Medio Oriente y América Central, ¿no? Tiene alta mortalidad, sobre todo en embarazadas. Y hablando un poquito de la patogenia, de la hepatitis, ¿qué pasa con el virus tras ser ingerido, no? Tras ser ingerido el virus y, obviamente, sobrevivir al ácido gástrico, va a atravesar la mucosa del intestino delgado, ¿sí? Y va a llegar fácilmente al hígado. ¿A través de dónde? A través de la vena portal, ¿no? Y es captado por los hepatocitos, al citoplasma de los hepatocitos. En el interior del citoplasma, ¿no? Las partículas del virus, ¿qué van a producir? ¿Qué va a pasar? Se van a replicar, se ensamblan y se secretan. ¿Hacia dónde? Hacia el canalículo biliar, desde el cual van a pasar al conducto biliar y luego van a regresar al intestino delgado y, obviamente, posteriormente, se expulsan nuevamente a través de las feces fecales y esto va a perpetuar el ciclo biológico del virus de la hepatitis si es que el paciente no recibe tratamiento oportuno y, obviamente, de erradicación, ¿no? Y hablando un poquito de la fisiopatología, ¿qué va a pasar en el paciente para que tenga toda la clínica y las alteraciones hepáticas que son típicas de la hepatitis? Entonces, lo característico, desde el punto de vista fisiopatológico, es que va a tener una colestasia intrepática. ¿Cuál es el concepto de colestasia? Colestasis, alteración del flujo de bilis de causa intrepática va a tener. Eso quiere decir, esto implica alteración de la función de los hepatocitos, obstrucción del canalículo biliar y, posteriormente, va a ocurrir una captación, conjugación y excreción de la bilirubina, ¿no? La captación, la conjugación y excreción de la bilirubina está afectada, por lo cual hay niveles elevados de la bilirubina directa e indirecta, habitualmente a predominio de la directa. ¿Por qué a predominio de la directa? Porque hay colestasia intrepática, ¿no? Y va a haber obstrucción del canalículo biliar, esto va a disminuir el flujo de la bilirubina conjugada dentro del conducto biliar común. Todo esto va a ocurrir desde el punto de vista fisiopatológico. Y hablando un poquito de la historia de las hepatitis, el hito que originó la cascada de descubrimientos de los virus de la hepatitis fue el hallazgo de un médico de apellido Bloomberg, un médico americano, ¿sí? En 1965, en un aborigen de Australia, en el cual encontró una sustancia antigénica, un cuerpo extraño, al cual él lo denominó antígeno de Australia, pero posteriormente se supo de que era el virus de la hepatitis tipo B, ¿no? Y que posteriormente fue reconocido como el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Aquí está. A este hallazgo siguieron investigaciones que permitieron precisar los aspectos morfológicos, inmunológicos del virus de la hepatitis B, la epidemiología y obviamente características de la infección que produce este virus, ¿no? Y también esto permitió el desarrollo de una vacuna, ¿no? Hablamos un poquito de la historia de la hepatitis tipo A, ¿sí? Bien, ¿quién descubrió el virus de la hepatitis tipo A? Stephen Feinston y Robert Purcell, en el 73, descubrieron partículas virales del virus de la hepatitis A en deposiciones de soldados americanos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quién descubrió el virus de la hepatitis tipo B? Ya habíamos comentado, el doctor Baruch Bloomberg, ¿no? El médico que descubrió el antígeno Australia, que pensó que era una sustancia extraña en nuestro organismo, pero después se supo de que era el virus de la hepatitis tipo B. Aquí está el descubridor del virus de la hepatitis tipo B. Era un antropólogo médico de Nueva York que interesaba los factores genéticos que afectan a la susceptibilidad de contraer una enfermedad y en forma accidental descubrió al virus, ¿no? Bloomberg lo llamó al virus el antígeno Australia y resultó ser el virus de la hepatitis tipo B, como habíamos comentado. El C, Michael Junto, el investigador que descubrió el virus de la C, habla del futuro de la investigación en hepatitis y de la posibilidad de desarrollo de, obviamente, vacunas para combatir la enfermedad, ¿no? El virus de la hepatitis tipo D, ¿quién lo descubrió? El doctor Mario Ricetto, en Italia, ¿sí? Identificó el virus de la D en 1977 cuando examinaba células hepáticas de pacientes con infección crónica por hepatitis tipo B, ¿no? Cuando observó un nuevo antígeno, una sustancia extraña, nociva, que no era uno de los tres principales virus que ya se conocían, no era el A, no era el B, no era el C. Entonces, inicialmente lo denominó no A, no B, no C, pero resultó que había descubierto un nuevo virus, ¿no? El E, la hepatitis aguda F, fue caracterizada en 1980 a partir de muestras de un gran brote de hepatitis aguda de transmisión por aguas fecales que se produjo en la India. Es decir, igual este virus se lo transmite por vía fecal oral, ¿no? Su agente causal es el virus de la hepatitis centérica NOAA, ¿no? Fue identificado en el 83 y denominado virus de la hepatitis E, ¿por qué se llama E? Por entérica, porque se elimina por las sedes fecales y por ser epidémica, porque se vio de que se presentaba en epidemias, ¿no? Bueno, eso va a hablar un poquito de la historia. Vámonos a hablar de la epidemiología de cada uno de los distintos tipos de virus. El AM predomina en la niñez, eso nunca olvidarlo, ¿no? Y en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Donde se presenta en forma endemoepidémica. ¿Qué quiere decir endémica? De que hay número habitual de casos de esta patología en nuestro medio y epidémica, puede existir brotes epidémicos en determinadas zonas por las malas condiciones socioeconómicas y sobre todo mala manipulación de los alimentos y obviamente todas esas condiciones van a favorecer su presentación, ¿no? Por la existencia de condiciones sanitarias pobres. Las poblaciones de adultos son más susceptibles cuando viajan de un país a otro, ¿no? De un país desarrollado a uno en desarrollo principalmente, ¿no? La incidencia es mayor en los varones. La característica de la, nunca la olviden, no progresa la cronicidad, ¿no? Incidencia anual de 1.4 millones de casos. ¿Qué les parece? 1.4 millones de casos de personas afectadas habitualmente hay, que obviamente lo genera un enorme costo sanitario. Este virus pertenece, hablando de sus características, a la familia picorna viridae, que incluye a los enterovirus y rinovirus humanos. Nunca evoluciona la cronicidad, lo volvemos a repetir. La mortalidad, ¿sí? Es de 2 por cada 1.000 casos de hepatitis alcohólica histérica, sobre todo. Y 60-70% de los casos son asintomáticos cuando se presentan en los primeros años de vida. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Adolescentes y adultos jóvenes, 90% son formas histéricas y con muchos síntomas. Y menos del 1%, ¿sí? Evoluciona del virus de la hepatitis tipo A, evoluciona a un cuadro que se llama hepatitis aguda viral fulminante, que puede poner severamente en riesgo la vida del paciente, porque evoluciona a insuficiencia hepática grave, ¿no? De estos, un 60% se recuperan tras trasplante hepático. Y el factor más importante para la severidad de la presentación de una hepatitis sería principalmente la edad al momento de la infección, ¿sí? Y dos factores de inmunosupresión, que los vamos a comentar más adelante, ¿no? Y la citopatología, es decir, el daño a nivel de las células hepáticas sería también a consecuencia de una respuesta inmune del huésped en respuesta a la presencia del virus, ¿no? El patrón epidemiológico del virus del A, el reservorio es el hombre y en muy raras ocasiones los chimpancés en cautiverio. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Ya lo hemos comentado, de una persona a otra por vía fecal oral, ¿no? Contacto personal, agua y alimentos contaminados también con materia fecal y se han notificado casos por transcusión de sangre de un donante de sangre en el periodo de incubación. Y la transmisión sexual podría ocurrir entre personas cuyas prácticas sexuales incluyen el contacto bucal anal. La vía perinatal es poco probable y los virus pueden sobrevivir 12 a 10, 12 semanas a 10 meses en el agua, ¿no? Aquí están las formas de transmisión, lo que habíamos comentado. El periodo de transmisibilidad, es decir, en qué etapa el paciente está contagiando, ¿no? La infectividad máxima ocurre durante la segunda mitad del periodo de incubación y continúa algunos días después de la histericia, de que el paciente se pone histérico o durante la actividad máxima de las aminotransferases. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus del A? 15 a 45 días. Susceptibilidad es general. Todos podemos encontrar esta enfermedad. La inmunidad posiblemente dure toda la vida después de que el paciente ha sanado, ¿no? Afecta más a niños entre 5 a 14 años. Eso no olvidarlo. Pero puede afectar a cualquier edad, ¿no? Entonces esas son las características del A. Vámonos a hablar de las características del virus de la hepatitis tipo B. Representa uno de los mayores problemas de salud a nivel mundial. ¿Por qué creen? Por su magnitud de personas afectadas. Miren, más de 300 millones de personas afectadas a nivel mundial. ¿Qué les parece? Obviamente es un grave problema porque va a requerir altos costos sanitarios para el manejo de estos pacientes, ¿no? Como por su trascendencia. Se relaciona con formas crónicas, cirrosis y cáncer primario de hígado. Es decir, cuando un paciente llega a tener una hepatitis tipo B y esta hepatitis tipo B, hemos dicho, ¿se acuerdan? La B, la C y la D evolucionan a la cronicidad. El hecho de que evoluciona la cronicidad no termina ahí el problema. El hecho de que un paciente tenga hepatitis crónica condiciona de que esa hepatitis crónica en cualquier momento evolucione a cirrosis hepática, ¿sí? Y esa cirrosis hepática en cualquier momento, ¿a qué puede evolucionar? A cáncer primario de hígado. ¿Qué les parece? Entonces hay una severa repercusión de estos pacientes, ¿no? La probabilidad de progresión a la cronicidad depende de la edad, del paciente, del sexo y del estado inmunológico del individuo afectado, ¿no? El patrón epidemiológico, el reservorio es el hombre. ¿Cuál es el mecanismo de transfisión? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se transmite esto? ¿Hemos dicho, muchachos, es por vía oral o es por vía parenteral? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Parenteral, doctor. Muy bien, parenteral, parenteral. Nunca olvidas que la ves parenteral por vía sanguínea y otros fluidos corporales. Es decir, personas que dializan, personas que comparten agujas cuando se drogan, todo lo que, por inyectables, por agujas contaminadas, todo lo que sea por punción, ¿no? Entonces, transmisión parenteral, hepatitis post-transfusional. Habrá que preguntar si el paciente en la última temporada o como antecedente no tiene antecedente de transfusión, ¿no? Hepatitis post-transfusional, productos sanguíneos celulares. En los adictos a drogas por vía parenteral, en los que dializan, hemodiálisis y trasplante renal, ¿no? En la exposición nosocomial y ocupacional, es decir, médicos, enfermeras que están colocando una vía venosa central o una venoclisis y sufren un pinchazo accidental. Obviamente es una vía de eventualmente adquirir el virus tipo B por vía parenteral, ¿no? Transmisión no parenteral. Tenemos la transmisión perinatal, que es a través de la transmisión vertical en el útero o perinatal, ¿sí? Es decir, el contagio al bebé, ¿no? Durante el parto por shunt de la sangre materna fetal o eventualmente por exposición directa a las secreciones vaginales. Es decir, si el bebé al estar expuesto a las secreciones vaginales puede adquirir el virus de la hepatitis tipo B, ¿qué le recomendarían a la mamá? ¿Qué le van a recomendar a la mamá que tiene hepatitis tipo B? ¿Cómo tendrá que nacer su bebé? Obviamente mediante cesárea, ¿no es cierto? Todo eso habrá que verlo, periodo posterior al parto, por la lactancia materna, a través de lesiones sangrantes en las manos, ¿no? También transmisión sexual, obviamente, transmisión intrafamiliar u horizontal. ¿A qué se refiere? Se refiere a que se piensa de que es posible adquirir el virus B por el contacto físico íntimo y a través de utensilios contaminados con sangre. Por ejemplo, peines, cuchillas de afeitar. Imagínense, ustedes saben de que la cuchilla de afeitar es un elemento propio de cada persona. O sea, no se puede compartir porque se pueden propagar enfermedades al compartir cuchillas de afeitar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Periodo de incubación, 30 a 180 días, susceptibilidad es general y la inmunidad dura toda la vida. El C, tiene una distribución universal. Igual se calcula que hay 100 millones de portadores crónicos, igual, pero grave problema de salud. La infección es clínicamente silente. Esa es la característica de la C, es silente. ¿Qué quiere decir silente? Que habitualmente el paciente no tiene, la mayor parte de las veces no tiene ni histericia. ¿Qué les parece? ¿Sí? Es decir, ¿cómo entonces hacemos el diagnóstico de esta hepatitis hipo C? Por serología, por la clínica también del paciente, sobre todo por la astenia y obviamente, sobre todo por los marcadores de función hepática que van a estar alterados, ¿no? Entonces, es silente en aproximadamente el 90% de los casos. Se plantea que el 50, y miren esta estadística, se plantea que el 50 al 60% o más de los pacientes con hepatitis viral aguda C van a evolucionar a la cronicidad. Es decir, esta es la que más hay que tener cuidado, ¿no? De estos, el 50% va a evolucionar a cirrosis hepática. ¿Se acuerdan que hemos dicho que es una cadena de hechos, ¿no? Porque constituye un importante problema de salud en el mundo, ¿no? La vía de transmisión es la parenteral también, siendo la causante del 80 al 85% de las hepatitis post-transfusionales, ¿no? También se ha asociado el virus C con el carcinoma hepático, ¿no? Entonces, es decir, el paciente evoluciona a cirrosis y la cirrosis fácilmente, como habíamos comentado, evoluciona a cáncer de hígado, ¿no? Se ha encontrado este virus en saliva, orina, semen y líquido acítico también. El patrón epidemiológico, el reservorio, el hombre, mecanismos de transmisión similar a la hepatitis viral tipo B, ¿sí? ¿Y quién de ustedes tiene piercings? ¿Alguno de ustedes tiene piercings? ¿Alguno de ustedes tiene tatuaje? ¿Qué? Se han hecho hacer los tatuajes en un lugar seguro, los piercings en un lugar seguro. Miren esa foto, todos esos son las formas por las cuales también se podría adquirir una hepatitis tipo B o una hepatitis que la estamos comentando ahora, ¿no? Miren, una C. La mayoría de los casos se debe a la vía percutánea o parenteral por uso de drogas endovenosas, agujas compartidas, como se puede ver en la imagen, ¿no? Transfusión sanguínea, acupuntura o realización de tatuajes, perforaciones corporales con agujas contaminadas, los conocidos piercings, ¿no? Curaciones dentales con instrumental contaminado, obviamente hay que ir a un lugar seguro, ¿no? Un dentista seguro que tenga esterilizador para que estemos tranquilos sabiendo de que nos está curando con material que está esterilizado, ¿no? Por injuria accidental, por agujas alcanza de 2 a 5%. Y quienes tienen injuria accidental, obviamente las personas que trabajan en salud, ¿no? Muchas veces llegan accidentados al hospital, 20, 30 accidentados de una flota, imagínense, no sabemos a quién atender y por atender rápido podemos tener una injuria accidental, un pinchazo y no sabemos la sangre de quién era y obviamente podemos adquirir estas patologías, ¿no? Transmisión perinatal también puede haber y sexual no es común, pero puede ocurrir cuando los niveles circulantes del C son altos, especialmente en individuos inmunodeprimidos. Y horizontal al compartir artículos personales como cepillos de diente, imagínense compartir cepillos de diente, la muerte, ¿no? Rasuladores, cortaúñas, ¿no? También puede haber otra forma de contagio mediante post-métodos invasivos como colonoscopía. Ahora hay que preguntar si en el último tiempo el paciente no se ha hecho un estudio como la colonoscopía, ¿no? También a través del tubo de anestesia con secreciones contaminadas. Si ha sido operado, ha sido intubado ese paciente y obviamente el tubo, si no ha sido esterilizado, si no ha sido descartado, ha sido reutilizado, que ahora está prosquito, no se hace, eventualmente podría por esa vía adquirir, ¿no? No se ha detectado por la leche materna, la edad promedio es de 40 a 59 años para adquirir este virus. Aún no se disponen de datos suficientes para verificar la traza de transmisión. El periodo de incubación, 15 a 60 días, la susceptibilidad es generada. Hablamos del virus de la D. Es endémico en los países del Mediterráneo y otras regiones donde la transmisión ocurre usualmente por ruta no percutánea, ¿no? Resumiblemente por contacto sexual. En áreas no epidémicas como Norteamérica y el este de Europa, la transmisión del D es a través de la ruta percutánea y es generalmente confinada a grupos de alto riesgo como drogadictos, multitransfundidos, hemofílicos, ¿no? La vía perinatal tiene escasa importancia epidemiológica, su prevalencia global es del 5%. Ahí, por lo que les decía, hay aproximadamente 15 millones de personas afectadas. Patrón epidemiológico, el reservorio del hombre, mecanismo de transmisión similar al B. Periodo de incubación, 21 a 140 días, susceptibilidad es general. Hablamos del E. El E, como habíamos comentado, ha sido descrito más en brotes epidémicos, ¿no? Los brotes epidémicos tienden a ubicarse en países con clima tropical o subtropical, como por ejemplo países de Centroamérica, ¿no? Y durante los meses de lluvia. Los casos esporádicos se han identificado en países en desarrollo. Y entre turistas que han visitado zonas endémicas, ¿no? Donde había bastante cantidad de hepatitis. Las formas de transmisión son por vía fecal oral, por agua contaminada y alimentos contaminados, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Se observa en niños, adultos jóvenes, 15 a 40 años de edad. La tasa de mortalidad en general es baja. No hay evolución a forma crónica, igual de la E, y no se ha deportado casos de cirrosis. Obviamente, si no evoluciona la cronicidad, no va a evolucionar la cirrosis y adenocarcinoma de hígado, ¿no? El patrón epidemiológico, similar al descrito de la infección por virus A, periodo de incubación 15 a 60 días. El G es un virus RNA de la familia Flavivirus, con una homología aminoacídica de 29% con el virus de la hepatitis tipo C. Es decir, se parece al virus de la hepatitis tipo C. Se transmite por vía parenteral, ¿sí? En forma similar al virus de la B y C, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Mediante la detección del RNA viral en suero, ¿no? Se puede hacer el PCR también para el diagnóstico de esta patología. A pesar de su nombre, no hay clara evidencia que este virus solamente causa enfermedad hepática, ¿no? Hablamos del virus TT, ¿sí? ¿Por qué hemos dicho que se llama virus TT? Porque se transmite a través de, ¿qué hemos dicho? A través de transfusiones, ¿no? Ha sido detectado en células mononucleares de sangre periférica y tejido hepático de portadores crónicos, ¿no? Todo lo indica que la infección por virus TT es sistémica y que el virus es capaz de replicar en distintos tejidos, incluyendo el intestino. Eso solamente para comentar el virus C, ¿sí? Este virus se ha visto a través de transfusiones también, ¿no? Entonces, se podría transmitir a través de transfusiones de sangre y en forma similar al virus que habíamos comentado anteriormente, que es el virus TT. Y esto es lo que nos interesa, la presentación clínica, ¿no? ¿Qué síntomas va a tener el paciente para que pensemos en hepatitis? Ocasiona un síndrome clínico similar, como habíamos dicho, donde no es posible precisar el agente causal solamente por las manifestaciones clínicas que se refiere el paciente, ¿no? Ni por los resultados de las pruebas bioquímicas. Obviamente, tenemos un patrón de necrosis hepatocelular, tenemos una clínica típica, pero obviamente deberíamos pedirle al paciente serología para los distintos tipos de hepatitis de acuerdo a los antecedentes del paciente, ¿no? Ni por los resultados de las pruebas bioquímicas, por lo que se hace necesario, lo que les decía, la determinación de pruebas serológicas específicas. La evolución de la hepatitis viral aguda se divide en cuatro grupos. Tenemos un periodo de incubación. El paciente es asintomático y es variable en cada virus. Miren, una persona tranquila, en el segundo periodo tenemos ya un periodo prodrómico, fase prehistérica, ¿no? Se caracteriza por síntomas inespecíficos. ¿Qué va a tener el paciente? ¿Qué se refiere? Astenia, adinamia, hiporexia, fiebre menor a 89.5 grados, escalofríos, inapetencia. Y también se refiere al paciente inapetencia por el tabaco, por pérdida de su capacidad olfatoria, ¿no? También tiene mioartralgias generalizadas, náuseas, vómitos, diarrea puede tener, constipación, molestias en mi abdomen superior, sobre todo a nivel del hipocondrio derecho, por hepatomegalia y distensión o congestión de la cápsula de glisson, ¿no? Que es la clápsula hepática, puede tener erupciones cutáneas, ¿sí? O síntomas respiratorios, puede tener congestión nasal, ¿no? O dinofagia, tos. Esta fase coincide con la miremia, dura 10 a 15 días. Y en esta fase, en la fase del periodo prodrómico, en la fase prehistérica, se puede presentar una triada que se llama la triada de Caroli, que según algunos autores se presenta solamente en el 15 a 20% de los casos y según otros autores se presenta en el 41, 5 a 50% de los casos. Se caracteriza por la presencia de dolores articulados múltiples en el paciente, urticaria y erupciones cutáneas, ¿no? Hablamos del tercer periodo, periodo histérico o fase de estado. ¿Qué va a pasar en el periodo de estado? Los síntomas generales mejoran, pero aparece la coluria e histérisia, ¿no? 20 a 60% de los pacientes con hepatitis llegan a tener histérisia, ¿no? De piel y mucosas, que se acompaña de hipocolia o acolia, es decir, es esblanquecinas, ¿no? Y a veces prurito también, tiene bastante escozor en el cuerpo, ¿no? Al examen, ¿qué va a tener el paciente? Obviamente una hepatomegalia discreta, el hígado se encuentra agrandado, está inflamado, está congestivo, ¿no? Ligeramente dolorosa y esplenomegalia, agrandamiento del vaso, duración 3 a 6 semanas. Y el cuarto periodo, periodo de convalescencia, ¿no? Se caracteriza por la recuperación clínica del paciente, es decir, el paciente va evolucionando, ¿no? Normalización paulatina de las enzimas de lesión hepática, ¿no? Y el curso de una hepatitis aguda dura 2 a 3 semanas con una remisión casi total a las 9 semanas en la hepatitis A y a las 16 semanas en la hepatitis tipo B y C. Eso también es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y la evolución a una crónica que obviamente, como ya habíamos comentado, se llama crónica cuando dura más de 6 semanas. Generalmente es asintomática o con síntomas inespecíficos que se manifiesta sobre todo por elevación persistente de las transaminadas. Es decir, es aquel paciente que tuvo hepatitis, le pedimos un control y existe elevación persistente de las transaminadas, lo que nos hace sospechar de que está desarrollando un cuadro crónico, ¿no? Se presenta en la B, en la C y en la D, ¿no? Se distinguen las siguientes formas clínicas, ¿sí? Se distinguen las siguientes formas clínicas de las hepatitis, que vamos a ver. Hepatitis histérica, aguda o común, ¿sí? Esta inicia con náuseas, vómitos, anorexia, fiebre, dolor abdominal. Luego va a aparecer histérica en el paciente, en la piel y en las mucosas. Se acenturan los síntomas generales. ¿Cómo es el inicio? Es abrupto habitualmente, ¿no? Sugiere hepatitis A y el insidioso sugiere más una hepatitis tipo B. La enfermedad no supera las 4 a 6 semanas. Eso también tomarlo en cuenta. Estas son las características de la hepatitis histérica aguda o común, entonces, ¿no? Hablamos de la hepatitis anisterica. ¿Qué quiere decir anisterica? Obviamente quiere decir sin histericia, como pueden ver. Miren, miren la esclera de esa paciente. ¿Ven algo de histericia? Nada, ¿no? Entonces puede haber hepatitis anisterica. Se dice que es la más frecuente, no hay histericia y los demás síntomas son leves o no se presentan. ¿Cómo le diagnosticamos, entonces, esta hepatitis anisterica? Por alteraciones bioquímicas del laboratorio. Se van a alterar las pruebas de función hepática, ¿no? Otra hepatitis, hepatitis colestásica, ¿no? Es la menos frecuente. La histericia es intensa. Hay prurito en esta de forma constante. La fiebre es mayor. Hay acolia. Hay anorexia, es decir, pérdida del apetito, pérdida de peso también. También su curso es más prolongado, de dos a seis meses, y se presenta en la A, más en la A, ¿no? Perdón, un minutito, voy a conectarme. Voy a conectar mi cargador, se está acabando. Gracias. 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 ¿Y quién se acuerda cuál de estas dos transaminas está más elevada en un problema hepático? ¿La O, la TGO o la TGP? ¿Quién se acuerda? La TGP, ¿se acuerdan? Sí, es más específica de daño hepático. Más de 10 veces del valor normal va a estar elevada, ¿no? También va a haber elevación variable de la birrubina y la fosfatasa alcalina. Hay elevación de la birrubina total a expensas de la birrubina directa habitualmente y también la fosfatasa alcalina que está elevada en forma moderada porque el paciente tiene colestasia intrepática, alteración del flujo de la bilis de causa intrepática, ¿no? La gamma glutamil transpeptidasa también está incrementada, la colinesterasa disminuida. ¿Cómo está el hemograma en estos pacientes? El paciente en el hemograma tiene neutropenia con linfocitosis habitualmente, ¿no? Y tiene leucopenia, es decir, disminución de los glóbulos blancos. Tiene osinofilia, leucocitosis, nos debe alertar a una complicación porque indica necrosis hepática masiva, ¿sí? Nos orienta que está teniendo el paciente una necrosis hepática masiva. También podemos pedirle un examen general de orina que nos va a mostrar bilisubinuria, es decir, presencia de bilisubina en la orina y aumento del urobilinógeno. ¿Cómo está la BSG, la velocidad de sedimentación? Globular elevada, levemente al inicio de la enfermedad, más en formas graves. ¿Cómo está la glucemia? Hay disminución en los casos graves. Cuando el paciente está evolucionando una complicación de la hepatitis, el paciente tiene tendencia a tener hipoglucemia. Hipoglucemia, eso nunca lo olviden, ¿no? ¿Cómo va a estar su coagulograma? Obviamente el coagulograma va a estar alterado en este paciente en dependencia de la agudeza de la enfermedad, a mayor compromiso hepático por necrosis masiva del hígado, obviamente mayor alteración del coagulograma. Sobre todo se le va a alterar el tiempo de KIC, que es el tiempo de protrombina, ¿no? Y se solicitará también en este paciente proteinograva. No olviden que la albúmina es una prueba de función hepática, de síntesis hepática, ¿no? Para ver la albúmina y junto con el tiempo de protrombina son indicadores de la actividad hepática, porque esto obviamente nos va a orientar sobre el mayor o menor daño que ha tenido el hígado a consecuencia de la enfermedad que está cursando, ¿no? Hablando de la ecografía, ¿será importante pedirle a este paciente ecografía? Sí, nos brinda varios datos. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía? Alteraciones de la textura hepática, ¿sí? De la morfología. Va a haber cambios en la forma, en la morfología, en la arquitectura hepática. Por ejemplo, va a haber aumento de la ecogenicidad de las paredes de los vasos portales. Dos, va a haber disminución de la ecogenicidad del hígado, un patrón brillante. Va a haber hepatomegalia con o sin esplenomegalia. ¿Alteraciones en la vesícula biliar? 98% de los casos. ¿Qué alteraciones de la vesícula biliar habitualmente se encuentran? Se encuentra una vesícula distendida, ¿sí? Con paredes bastante engrosadas. Y el ecografista nos reporta que el paciente o la paciente tiene el signo del doble halo ecográfico, que nos puede hacer confundir con una colistitis aguda alitiásica, por ejemplo, ¿no? Miren, miren esa ecografía. Claramente se puede ver, aquí está, miren. Claramente se puede ver una vesícula bastante inflamada. Y miren, por el gran edema, la pared de la vesícula parece tener dos paredes, una pared, dos paredes, ¿no? A esto se llama una colistitis aguda. Entonces, eso es lo que habitualmente vemos en la ecografía. Así que ahí está el aumento del diámetro de los vasoportales, como bien dicho, ¿no? Y obviamente ya le hemos pedido hemograma, le hemos pedido seguramente glucemia, urea, creatinina, ¿no? Para ver la función renal. Le hemos pedido pruebas de función hepática, ¿sí? Le hemos pedido coagulograma. Obviamente, para determinar qué tipo de virus, con qué tipo de virus está cruzando el paciente, tenemos que pedirle serología para hepatitis, ¿no? Y le vamos a pedir serología para hepatitis A, B, C, D, E, o qué tipo de hepatitis estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, para la A, le podemos pedir anticuerpos contra hepatitis A tipo inmunoglobulina M, que se abrevia anti-A en virus de la hepatitis tipo A, inmunoglobulina M. ¿Para qué nos sirve este? Se establece el diagnóstico de hepatitis aguda, ¿sí? Da positividad al inicio del cuadro clínico, es decir, nos indica que el paciente en el momento está con una hepatitis aguda, ¿no? Se regresa a valores normales a las 8 semanas. Podemos pedirle anticuerpos tipo inmunoglobulina G, que se abrevia anti-virus de la hepatitis tipo A, inmunoglobulina G. Indica contacto previo con el virus, es decir, que el paciente ya tuvo hepatitis y que en el momento está con inmunidad, ¿sí? O inmunidad contra el virus. Es decir, podemos especificar qué queremos saber de la hepatitis que ha usado el paciente, ¿me entienden? También podemos pedirle serología para hepatitis tipo B, ¿no? De acuerdo al tipo D, igual serología para hepatitis tipo C. Y obviamente es muy importante hacer el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de hepatitis. Por ejemplo, ¿con qué harían el diagnóstico diferencial? Obviamente con hepatitis por otros virus, hepatitis bacteriana por leptospira, por ejemplo, por riquetsia, por brucelosis, tifoidea o parasitaria, malaria. Con una hepatitis tóxica, con una hepatitis de tipo alcohólico, que es muy frecuente en nuestro medio. Autoinmune, una hepatitis autoinmune, hepatopatías metabólicas, hepatopatías medicamentosas. Es decir, hay que hacerle una adecuada historia clínica para ver que el paciente no haya estado expuesto a todos estos elementos, ¿no? También con una colestasia extrahepática, una sepsis, una necrosis isquémica, un linfoma infiltrante y una metástasis hepática. El pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con hepatitis? El hepatitis suele ser bueno en la mayoría de los casos. El periodo de convalencia es en la forma aguda y no complicada, oscila entre uno a tres meses, pero en el 10% es más largo. Hablando de la cronicidad, ¿qué hepatitis no evolucionan a la cronicidad hemos dicho? A ver, ¿quién me ha estado atendiendo? ¿Qué hepatitis hemos dicho que no evolucionan a la cronicidad? Puede ser pregunta de su examen. Indique los tipos de hepatitis que no evolucionan a la cronicidad. ¿Cuáles son? El A y el E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hepatitis evolucionan a la cronicidad? Principalmente. El B, el C y el D. Nunca lo olviden, ¿no? 5% en la hepatitis B y el que más evoluciona a la cronicidad es el C, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que predisponen a la cronicidad para que un paciente haga una crónica? Una hepatitis anisterica. Es decir, hemos dicho, ¿se acuerdan? Hay una forma de presentación de la hepatitis en la cual el paciente no tiene histericia, tiene otro cuadro clínico, ¿no? Más que la histerica. También la inmunosupresión por enfermedades, la insuficiencia renal o el uso prolongado de glucocorticoides u otro medicamento es que inmunodepriman. La edad. El 80% de recién nacidos infectados por virus B desarrolla cronicidad, ¿sí? 20% de los con más edad también lo hace, ¿sí? Menos del 5% de los adultos también. Hablando del tratamiento. Lo que les decía al principio, ustedes saben de que las hepatitis no tienen un tratamiento específico, ¿no? Las medidas terapéuticas en las hepatitis son sintomáticas, ¿no? Y ya a la vez incluyen hospitalizaciones. Ya a la vez solamente cuando el estado general de pacientes está muy comprometido o tiene comorbilidades, otras patologías concomitantes y obviamente en ese caso tendríamos que internar. Después no se interna habitualmente, ¿no? Ya a la vez lo que se realiza en evolución desfavorable. No debe aplicarse el aislamiento también del paciente. ¿Por qué no se debe aislar? Porque la máxima viremia y el periodo de mayor contagio se producen en la fase prodrómica cuando está empezando la enfermedad y en las fases iniciales de la hektericia, antes del diagnóstico. Entonces no vale la pena aislarlo al paciente. Hablando del reposo. Está indicado durante el periodo de máxima astenia. No hay razón para restringir la actividad en forma demasiado importante al paciente. El plan nutricional. Debemos fraccionar la ingesta, ¿sí? Suprimir las grasas porque el hígado está inflamado y aumentar los hidratos de carbono. Darle 3.000 calorías o más. Darle proteínas para disminuir náuseas, vómitos. También obviamente se aconseja abstinencia de bebidas alcohólicas, ¿no? Siempre pregunta el paciente, ¿no? Está con hepatitis. Doctor, ¿y puedo tomar? Tengo un matrimonio el fin de semana. ¿Qué les parece? No, no puede tomar por lo menos 6 meses después de la curación clínica de la enfermedad que ha tenido. Porque es un hígado que se va a ir regenerando por el daño que ha tenido, ¿no? Hay que darle bastante líquido al paciente. Hablando de los medicamentos. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar en el paciente? Las hepatitis agudas no tienen tratamiento farmacológico específico, ¿no? Solamente se utilizan medicamentos de acuerdo a los síntomas que le están incomodando o que está presentando el paciente. Usar con precaución algún fármaco ya que su acción puede modificarse porque el hígado está inflamado. ¿Dónde se metabolizan la mayor parte de los medicamentos? En el hígado, ¿no es cierto? Entonces, se puede utilizar, por ejemplo, antieméticos como la metoclopamida si el paciente está con mucha náusea y vómito. Domperidona también, mucha náusea y vómito. Colestiramina si el paciente tiene mucho prurito, ¿no? ¿Y cuáles son las indicaciones de hospitalización? Estos, miren, vómitos persistentes. Obviamente, esto va a llevar a que el paciente se deshidrate, ¿no? Obviamente, hay que indicar hospitalización. Signos de descompensación hepática. Es decir, le pedimos un hepatograma al paciente. Hay leucocitosis, ya no hay leucopénia. Lo que nos habla de que el paciente está haciendo una necrosis hepática masiva o submasiva. Dos, el paciente tiene un tiempo de protrombina muy alterado. Nos habla de un severo daño hepático. Tres, en el proteinograma, las proteínas están bajas. Severo daño hepático, ¿no? Las virusrubines están demasiado incrementadas. Entonces, este paciente eventualmente puede estar teniendo datos de insuficiencia hepática. ¿Y cómo se valora la insuficiencia hepática en un paciente con esta enfermedad? Con los criterios de Child-Pag. Lo pueden buscar si les interesa. Es otro tema. Se escribe Child-Pug, Child-Pug, Child-Campbell y los criterios de Turcote. Esos tres criterios sirven para valorar insuficiencia hepática, que puede ser ocasionada por esta enfermedad. También signos de descompensación hepática, hepatitis fulminante en útil, ¿no? Y obviamente por la severa afectación hepática se considera a tus pacientes como candidatos para trasplante hepático de urgencia, ¿no? También hepatitis colestásica de resolución no espontánea y también recaídas puede ser indicador de hospitalización. Hepatitis prolongada, hepatitis con patología concomitante. ¿Cuáles son las condiciones de alta hospitalaria? Por clínicas, reducción significativa o desaparición de la ictericia y visceromegalis. Es decir, que vaya desapareciendo la colosión amarillenta de las escleras. Y obviamente la hepatomegalia y la esplenomegalia que presentaba vayan volviendo a la normalidad por ecografía, sobre todo, ¿no? Y ausencia de hemorragias. Si hay ausencia de hemorragias, no se habla de que ese hígado se está recuperando en forma paulatina o progresiva. Y obviamente ese paciente está produciendo ya casi en forma normal el tiempo de protrombina, ¿no? Y según el laboratorio, ¿qué debemos valorar como condición de alta hospitalaria? Obviamente transaminazas en rango de descenso, actividad de protrombina mayor a 60%, quiere decir que ya se está normalizando, ¿no? Factor 5 mayor a 50%, ¿no? Y bilirubina menor a 5 miligramos por 1%. El seguimiento post-alta es importante. A las 48 horas y 15 días de control clínico, ¿no? A los 7 y 30 días control clínico y laboratorial. Eso es lo que hay que hacer. La profilaxis en la A y en la E, ¿qué vamos a hacer? Obviamente acciones relacionadas a mejorar, a mejoras sociales, que influyen adecuada disposición de abastecimiento de agua limpia, potable, manejo adecuado de excretas, mejorar las condiciones de vida, educación sanitaria, hacer campañas de educación sanitaria, mejorar el lavado de manos para manipular los alimentos, ¿no? Y obviamente también aplicación de inmunoprofilaxis, tanto pasiva con el uso de gamma globulinas como activa usando vacunas, ¿no? El primero contiene anticuerpos, es decir, la inmunización pasiva contiene anticuerpos protectores contra cada agente vírico. El efecto preventivo es de buena duración y persiste mientras van a quedar tasas adecuadas de anticuerpos circulantes en sangre. En las hepatitis B, C y D, obviamente, hablando de la profilaxis, hay que tomar medidas de seguridad en la manipulación de sangre, fluidos corporales por el personal de salud, control en transfusiones de sangre, y hemoderivados, obviamente, ¿no? Desinfección de equipos en forma adecuada, uso seguro de inyectables, promoción de práctica sexual segura. Obviamente, hay que controlar las formas de contagio, ¿no? Y no olvidar de que existen vacunas para la hepatitis por virus A y B. Para la E, se encuentra en desarrollo. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy de hepatitis? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Disculpa, doctor. Bueno, una vez a mi primita le agarró hepatitis A. Y su pediatra la aceptó, bueno, le dijo a sus papás que comiera caramelos. Y no sé si eso sería correcto, doctor. Sí, es correcto. Te cuento. Has debido ver en el tratamiento, en la alimentación, hay que darle al paciente dieta hipercalórica. Hay que proporcionarle bastantes calorías. Y cómo también puedes suministrar dieta hipercalórica. Dándole dulces, ¿no? O sea, al darle dulces, estás mejorando el funcionamiento hepático. Estás protegiendo. Actúa como protector hepático y mejoras la función hepática también al darle caramelos al niño. Ese es un tratamiento que los pediatras lo realizan habitualmente o eventualmente le dan un protector hepático, ¿no? Estaba bien el tratamiento que le han dado a tu primita. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Alguno de ustedes se ha enfermado con hepatitis? ¿Alguno de los que están conectados? ¿Alguno de los que están conectados se ha enfermado de hepatitis? ¿Nadie? No tenga miedo. Solamente les vamos a preguntar qué síntomas tenían, qué laboratorio les han pedido, nada más. Y van a ver que es lo mismo que hemos visto en la clase, ¿no? Les cuento que yo, cuando terminé de estudiar medicina, me fui a hacer mi año de provincia a Puna. Estuve un año trabajando en Puna. Porque antes, cuando terminamos de estudiar, era requisito hacer año de provincia para que te entreguen tu título de médico. No como ahora que haces área, creo, tres meses y te entregan ya tu título, ¿no? Nosotros hacíamos un año de provincia. Entonces, yo me fui a Puna y ahí...